Ante la iniciativa que impulsa la Asociación de Desarrollo de la Fortuna y la Municipalidad de San Carlos para replicar el proyecto de parquímetros en este distrito sancarleño, los ciudadanos se manifestaron complacidos con el proyecto. Así se reflejó en un sondeo que realizó nuestro corresponsal Marlon Fernández en el centro del distrito, donde los pobladores aseguran que los parquímetros podrían ordenar la seguridad vial. Son de suma importancia porque aquí es una zona muy transitada por el turismo y hay veces que no hay espacio ni para pasar porque estamos atravesados, mal parqueados. Totalmente de acuerdo por la situación del caos vial que ha emergido en los últimos años, en los últimos 10, 20 años, la cantidad de turistas y los mismos comercios que antes se utilizaban, las calles podrían parquearse y ahora no es correcto porque se vuelve algo muy peligroso. Bueno, yo creo que sí, que con la llegada de los parquímetros a Fortuna se va a ordenar bastante, máximo que se van a lograr colocar cámaras de alta gama, digamos, para la zona. Se pueden ver en las esquinas todo el tiempo carros mal parqueados donde quieran, donde quieran están mal parqueados, peligros de accidentes y un montonón de cosas que a veces no hay ni cómo pasar y entonces igual para los peatones en algunas áreas es muy difícil el paso para peatones y entonces yo pienso que eso va a traer mucho orden. Y para el orden yo creo que es una buena idea, Sí, porque hay demasiados camiones de carga estorbando en las calles. He visto muchos camiones de carga en media calle, muchos ahí por el Super Cristian 1 también, entonces eso ya sería bueno quitarlo ya. Por su parte, las autoridades municipales confirmaron el interés del gobierno local en colocar parquímetros en el centro de la Fortuna y en los barrios aledaños. Los avances del proyecto los darán a conocer en conferencia de prensa al alcalde de San Carlos, Juan Diego González, este viernes 21 de junio en el Polideportivo de la Fortuna a partir de las 2 de la tarde. Desde la municipalidad estamos muy interesados en replicar el éxito que ha tenido el sistema de parquímetros acá en Ciudad Quesada, allá en el distrito de la Fortuna. Es por eso que desde hace algún tiempo se han ido realizando los estudios y todos los análisis correspondientes para poder desarrollar este concepto en el distrito. Es por eso que el próximo viernes el señor alcalde Juan Diego González estará realizando una conferencia de prensa para tratar este y otros temas de seguridad muy importantes para el distrito de la Fortuna. De acuerdo con los impulsores del proyecto, el programa de parquímetros financiará el sistema de cámaras de video de vigilancia, la construcción de una delegación policial municipal y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Además, fortalecerán la seguridad municipal.